En el próximo capítulo de Cuéntame... El caso es que voy en la lista con el número 15. Entra con Tejero en el Parlamento. Pones loco, claro. 10.000 banderas. Entre banderas y banderinas 10.000. A ver si cobramos, ¿no? Pues en eso estoy, claro, en eso estoy. No sé a quién voy a votar. Había pensado votar a Felipe. ¿A Felipe? En este bar no somos ni comunistas ni del Atleti. Vamos, que de ser algo somos donárticos y del Real Madrid. El PSOE. No irás a votarlos. Lo que pasa es que no voy a poder hacer más banderas. Hombre, te digo que son para recibir al Papa a Juan Pablo II. Tú podías pagarme los trabajos que ya he entregado. Es que me he gastado mucho dinero. Pues me va a ser imposible, Antonio. Porque Tejero paga en metálico, paga al contado, paga con piquetito, no con papel mojado. Cuéntame, lunes a miércoles, después de InfoTNU.